Estamos en la playa, estemos en la bahía, tomando eso, y ya ha pasado tanto tiempo, cuando me muevo, con los pasos que tengo, que tanto me gusta el agua, estamos al pasarrón, paseando por mis pasos, llegando que ya sabiendo, vamos andando como las personas, seguimos los pasos del aire, y seguiré, seguiré, hacer tantas cosas, llegaré, llegaré, llegaré. Esos diplomas, asustamos el agua, la playa, sabiendo el sol, llegamos el invierno pasado, y llega el invierno, y llega el invierno, llegue el invierno pasado, y llegará el llover. Pasando el tiempo, pasamos el tiempo, verano, y el pasado, que andando, que somos, seguimos los pasos, seguimos los pasos, andando, seguimos andando, con los pasos vemos cosas, y paso a paso, y ya llegaremos. Si se puede hacer las cosas, y yo que lo quiero, tantas cosas más, quiero hacer, hacer tantas cosas, quiero hacer, y tantas más puedo, porque ya no es, solo tengo dos manos, solo las personas, y ya lo que hay, muchas personas, y yo quiero hacer, estamos en la playa, como bañando en la playa, sabiendo por qué, seguimos ayer, seguimos ayer, seguimos ayer, aquí, nos vamos ayer.